Ya no me cantes cigarra Canta, tribunando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Hay la vez Hay la vez Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y las tapas de mi guitarra Canto alegre este guapanjo Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Hay la vez Hay la vez Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Que el color de mis pesares 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 Las pierdas Más raros Dos gres Ya casi Dos O Nego Natural Gracias por ver el video.